Con la venida del 18 de septiembre, muchos son los consejos desde el punto de vista médico que tiene que tomar la comunidad como importante, de tal manera de poder prevenir lo que es este COVID-19. Como lo hemos dicho incontables veces, las recomendaciones para especialmente en estas fiestas patria en donde ya nos encontramos en una fase inmejorable, ¿cierto?, para poder celebrar, las recomendaciones son que las personas eviten estar en espacios cerrados, respetar siempre los aforos, el uso de las mascarillas, el lavado de manos, personas que estén sintomáticas respiratorias, tener la conciencia de no asistir a lugares cerrados donde eventualmente si estuviesen positivos contagiar a personas que puedan ser susceptibles de enfermar y de tener complicaciones mayores. Esas son las principales recomendaciones que le damos a toda nuestra comunidad para que podamos tener un periodo durante las fiestas patria y pos fiestas patria realmente a tranquilidad que es lo que todos esperamos. La región tiene un porcentaje de brotes y estos son sociales, es por eso que la clave es no solo testearse antes de juntarse para las celebraciones, sino también utilizar todas las medidas del autocuidado, el lavado de las manos, mascarillas, ventilación y distanciamiento físico. Hay que recordar que en este periodo no solamente aparecen infecciones de tipo respiratoria como las que estamos viviendo con el coronavirus a nivel mundial, sino que también pueden aparecer otro tipo de infecciones, especialmente las que están asociadas a intoxicaciones alimentarias. Hay que tener cuidado de comer en lugares que estén bien certificados, tratar de hacer una vida sana en ese sentido. Tener también el tema del control de la ingesta de alcohol, que es un tema no menor, que no solamente nos va a generar complicaciones a nivel de salud, sino que también puede generar grandes catástrofes a nivel de accidentes automovilísticos, que es lo que nosotros vemos que tiene una alta letalidad en este periodo en donde estamos todos celebrando. Con 28 casos con la variante Delta, esto preocupa y por eso es el llamado de parte de la autoridad de salud de esta zona a poder expresar diversas acciones que puedan ser factores protectores ante el riesgo del SARS-CoV-2. Bueno, la verdad las cosas que estamos siempre esperanzados en que esto no suceda, esperanzados en que la comunidad entienda que los cuidados van a prevenir y van a poder evitar este tipo de situaciones, pero evidentemente que es una de las grandes preocupaciones para cualquier fin de semana largo que nosotros tengamos y especialmente en esto que es una celebración técnicamente nacional, en donde obviamente van a haber mucha apertura de lugares donde van a haber grandes aglomeraciones de personas, así que sí, lamentablemente nosotros creemos que podamos tener un alza no menor en las semanas subsiguientes a las celebraciones de fiestas patrias. Un 18 de septiembre que posee mayor libertad para todos y todas, pero que también llama a toda la comuna y provincia a generar factores protectores ante el riesgo llamado COVID-19.